Ahora, con respecto a la higiene del sueño, ¿qué es la higiene del sueño? La higiene del sueño son todos aquellos hábitos que facilitan tener una buena calidad del sueño. O sea, todo aquello, hábitos del dormir, pero también relacionados con el dónde dormimos y cómo dormimos, que conllevan o facilitan tener buena calidad de sueño. Eso es lo que se conoce como higiene del sueño, ¿no? ¿Qué tipo de hábitos, conductas o espacios o ambientes son poco higiénicos? Por ejemplo, dormir a horas irregulares. Y esto pasa mucho con los niños, con los adolescentes y también en ustedes, también muchos adultos, ¿no? Entonces, los fines de semana se acuestan a dormir al amanecer casi y entre semana a las 8 de la noche. Sí, a las 10. O unos días se acuestan a las 6 de la tarde, el otro día a las 10 de la noche, el otro día a las 2 de la mañana. Esto no es saludable. Recuerden que nuestro cerebro funciona a partir de hábitos, rutinas. Y por qué es una máquina de predicción. Cuando tú no le permites predecir en qué momento debe iniciar las fases de sueño, entonces cada vez se van a desfragmentar más las fases de sueño y se van a venir los trastornos de sueño. Bruxismo, ansiedad, terrores nocturnos, sonambulismo, seoslinloquios, etc. Sí, por no dormir a horas regulares. Comer antes de ir a dormir. Sí, entonces, por ejemplo, las personas muchas veces se hacen unos atracones de comida. Entonces, principalmente con carnes y con carnes pesadas, carnes rojas. La idea es que no se coma nada al menos 3 horas antes de ir a dormir o comidas pesadas. Pueden comer algunos frutos secos, quesos, cosas por el estilo, galletas. Pero no un bistec, un asado. Eso no es saludable y no va a permitir porque el cuerpo necesita iniciar unas fases de alto metabolismo para hacer digestión y te va a mantener activo. Entonces, no vas a conciliar el sueño más si tienes indigestión. Ingerir sustancias estimulantes o sedantes. Principalmente aquellos que fuman o les gusta cannabis o se toman unos traguitos o café, Red Bull, té, lo que sea, que los activa o los seda. Entonces, esto no es sano para que se respeten la estructura y la química de cada fase del sueño. Hacer ejercicio. Se estima que no debería hacerse ejercicio por lo menos de 3 a 4 horas antes de irse a dormir para que el cuerpo no esté activado al momento de conciliar el sueño. Hay personas que les gusta irse para el gimnasio tipo 8 o 9 de la noche y pues esto no tiene... Y existe la falsa creencia de que si estás muy cansado te quedas más fácilmente dormido. Y todo lo contrario. Personas muy fatigadas pues no logran conciliar el sueño. Están tan activadas y ansiosas que no logran quedarse dormidos. Y muchas veces cuando se quedan dormidos el sueño no se siente como reparador. Trabajo o estudio antes de dormir. Entonces, se supone que si estás muy activado y más si te llevas trabajo para la cama, pues esto va a dificultar ese ritual del dormir. Entonces, deberías desactivarte, darte un espacio de por lo menos media hora, una hora, ya sea meditando, rezando, viendo algún programa de televisión. Otra cosa que te permita desestresarte, desactivarte e ir conciliando el sueño poco a poco, reduciendo la iluminación de la casa y demás. Pero si hay personas que trabajan y ya quieren quedarse dormidas, esto lo más probable es que les va a generar insomnio o estudio. Lugares incómodos, muy calientes, muy fríos, muy ruidosos, o que la cama o el acompañante no facilita el dormir. O estar cerca de una avenida, carros, un vecino ruidoso, etc. Usar la cama para otras cosas diferentes a dormir y al sexo. Entonces, personas que comen, que usan redes sociales, que ven maratones de películas en la cama, entonces, pues, cuando lleguen a la cama no les va a dar ganas de cualquier cosa menos de quedarse dormidos. Ambientes que incitan al insomnio, por ejemplo, leer, o usar computador o redes sociales en la cama. Tecnología en la cama, televisor en la habitación, leer en la cama también, exceso de pantallas, por ejemplo, estar durante todo el día demasiado expuesto a la luz de las pantallas, ya sea el celular, de la tableta o del computador, no es sano. La luz que proviene de estos dispositivos puede mantenernos demasiado activados, generando además de migrañas, dolor de cabeza y fatiga, impidiendo la adecuada liberación de melatonina, que es necesaria para iniciar los ciclos de sueño. Adicionalmente, muchos de estos dispositivos están cargados de luz azul, que no es saludable. Si tienes que usar más de 4 o 5 horas al día, computador, trata de instalarle al computador un filtro, esos son digitales, esos filtros, no tienes que ponerle nada a la pantalla, sino simplemente programas el computador para que reduzca la iluminación azul, o comprarte unas gafas o unos lentes con filtro azul. Pero no sé qué tan bueno sea este filtro azul, por ejemplo, que también filtrará la luz azul del sol, que esa sí es importante, entonces ahí también hay que revisarlo. Siestas prolongadas, entonces se recomienda que en el día tengamos alrededor de las 2 de la tarde, 1 o 2 de la tarde, una power nap, una siesta de alrededor de entre 20 minutos y 40 minutos, no más, pero siestas de más de media o de 40 minutos son excesivas, y van a dificultar conciliar el sueño en la noche, situaciones de ansiedad, de estrés, tristeza, antes de dormir que te activen, o demasiada euforia también que te activen, te van a dificultar conciliar el sueño, y ambientes, por ejemplo, con luces muy brillantes, eso se ha estudiado, que, por ejemplo, hay varios estudios que muestran que aquellos que viven en ciudades o en casas donde las ciudades están muy cerca de lugares con mucha iluminación, cerca al centro de la ciudad o lugares comerciales que tienen bastante iluminación, son personas que suelen tener trastornos del sueño, baja calidad de sueño, o personas que trabajan, por ejemplo, en centros comerciales o oficinas que son muy iluminadas o que conducen y las calles son muy iluminadas, también suelen tener trastornos del sueño, o en la casa que tengas luces muy fuertes. La idea es que para mantener una buena higiene del sueño es que en la noche comiences poco a poco a reducir como la intensidad de las luces, de tal forma que faciliten conciliar el sueño y mantener un sueño agradable. Incluso la recomendación que yo hago es tratar de tener en la casa bombillos, por lo menos en la habitación donde van a dormir, bombillos de luz amarilla, o luz roja, pero pues se vería como raro, ¿no? Pero por lo menos la luz amarilla, esos bombillos amarillos no emiten tanta luz azul y favorecen el quedarse dormidos, ¿sí? Estos bombillos halógenos, bombillos ahorradores, no suelen ser tan saludables en términos de mantener el sueño, ¿sí? De facilitar el dormir, ¿sí? Dado que tienen una alta cantidad de luz azul y además si tienes el bombillo súper iluminado y como las 10 lámparas, o sea, estos techos que tienen como 50 bombillos y que las alas no es lo más saludable para mantener y garantizar un sano dormir de la familia, ¿no? Incluso eso es por la salud mental de la familia, ¿sí? O sea, no es algo que yo me esté inventando y solamente para ustedes, ¿no? Es algo que en realidad es importante trabajarlo, ¿sí? Y alguna pregunta, entonces digamos que la gente, o pues que cuando uno se duerme como con el televisor prendido o cosas así, ¿está mal? Está mal, sí. Sí, sí, es que también hay bastantes, hay aprendizajes, ¿no? Hay personas que han condicionado el sonido del televisor para quedarse dormido y entonces ya sin el televisor no logran conciliar el sueño. ¿Sí? Y esto pues hace que ya sean dependientes como de estas señales, el televisor, el radio, el YouTube, o hay personas que se quedan dormidas con los auriculares y si no sucede eso, pues simplemente es imposible que concilien el sueño, ¿sí? Ahí entonces es importante pues ir al psicólogo y que se comience a trabajar en toda otra vez un aprendizaje y una buena higiene del sueño. O sea, cambiar esos hábitos no es fácil y muchas veces pues requiere ayuda profesional, ¿sí? O sea, ya tienes el aprendizaje inadecuado, o sea, porque ¿qué es lo que pasa? Va a llegar el día en que pues simplemente tener el televisor ahí no te deja dormir, ¿sí? O tienes que salir con tu pareja a ver una película y no puedes porque te quedas dormido. Entonces sería lo menos problemático. El problema es que se puede generar, se puede engendrar un insomnio, ¿sí? Tal vez no ahora, tal vez más tarde, ¿sí? Y que no mantengas un sueño adecuado, un sueño profundo por los sonidos, por el brillo del televisor, etc. Lo más saludable es que te puedas quedar dormido sin el televisor, ¿vale? ¿Qué pasa cuando no tenemos una buena higiene del sueño? Pues cuando no tenemos una buena higiene del sueño, lo más normal es que vengan problemas físicos y problemas psicológicos, ¿sí? Entonces que tengamos problemas para, por ejemplo, que nos subamos de peso, inflamación, irritabilidad, rinitis, todas las gripas, muchas veces se suman cosas, se suma el estrés con el problema del sueño, con la mala higiene, y pues en finales de semestre por eso es que nos rompemos y nos enfermamos. Eso fue lo que pasó en la pandemia. Una pésima higiene del sueño, las personas haciendo maratones de Call of Duty, de Netflix, de casa de papel, de youth, lo que sea, ¿sí? Con una desarticulación completa del ciclo circadiano, con unas conductas del dormir, pues, pésimas en términos de comer, de socializar, de brillo, de exposición a la luz solar, ¿sí? Y más ansiedad, más separación social, más aislamiento, pues en este momento vemos toteados los servicios de salud con personas con fallas cardíacas, respiratorias, obesidad, inflamación, hay personas que no logran recuperarse del COVID, hay personas que comienzan a desarrollar cáncer, diabetes, y se va a venir en el futuro una oleada de trastornos físicos y mentales, como todos estos, para los cuales ustedes deberán saber sobre todo esto para poder proporcionar ayudas a toda esta gente, ¿no? Nos esperan de 5 a 10 años de una burbuja de trastornos de pobre salud mental y física, gracias a los daños que la pandemia dejó en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Bien, vamos a ver qué pasa con usted, qué reportaron ustedes, ¿sí? ¿Qué me dijeron ustedes con respecto a lo que investigaron? A ver si son estilos de vida saludables o no saludables con respecto por lo menos a la higiene del sueño, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo les fue en esa encuesta? Mal, profe. Lo que vemos es que la cantidad de personas que tienen buenos hábitos del dormir solamente es el 4% de las personas, de las cerca de 300 personas que fueron indagadas. 4% es algo muy, muy, muy bajo, ¿sí? La mayoría de las personas que respondieron, me imagino que son ustedes mismos y sus parejas o amigos o algo así, ¿no? Entonces, son muy bajos, son muy poquitos, ¿no? Incluso si lo aplicaron a sus papás, mamás y demás, también muchos de ellos deben mejorar la higiene del sueño, ¿no? Y algunas personas, el 26%, están acá en esto, que están en un lugar que no es para enfermarse, pero que sí es sugerible que ajusten algunos componentes. Pero, definitivamente, el 60% de las personas, de las 300 que respondieron a esta encuesta, mencionan que tienen serios problemas de higiene del sueño. Y si en este momento no están desarrollando problemas de sueño, de calidad de sueño, o no tienen problemas emocionales, metabólicos o inmunes, con seguridad, los que están de aquí hacia allá los van a desarrollar, ¿sí? Entonces, los que están acá en amarillo, es más de la mitad, el 60% tienen que tomar, o sea, mis sugerencias es que tomen medidas, así sea algunas, así sea para que vayan bajando, ¿sí? El grado de problemas de higiene del sueño, para que su vida sea mucho más feliz y con bienestar, ¿no? Y, desafortunadamente, tenemos un 12% que están en un nivel de riesgo grave. Por lo menos, no hay algunos que estén enfermos, o sea, que ya tengan trastornos del sueño, ¿no? Entonces, esas personas, definitivamente, tienen que urgentemente comenzar a cambiar sus hábitos del dormir, ¿sí? No sé si alguien de los que puntúa acá en este nivel de grave riesgo quiere contarnos qué, cómo se siente, qué es lo que pasa con sus vidas. Cuéntame, Jana. Bueno, yo no estoy ahí, pero igual, pues, me gustaría como mencionar que yo siento que esto se debe mucho a que todo sea tornado como virtualmente, como que muchas de las personas, igual de los padres, o bueno, de los padres que encuestamos, o bueno, por lo menos mi papá, trabaja también virtual. Entonces, siento que el hecho de mantenerse ahí constantemente y de no tener un horario fijo, porque lo que pasa es que, pues, uno virtualmente como que no sabe un poco mantener los límites en los horarios. Entonces, eso creo que ha alterado mucho las cosas y, pues, igual antes no era perfecto, pero antes era como un poco más fácil de manejar y como de concentrar la mente en otros ambientes, pero ahora me parece que es mucho más difícil y creo que los resultados, pues, también se deben a eso. Claro, tienes toda la razón, Jana. Yo he hecho varios talleres, me contratan frecuentemente para hacer talleres sobre estos temas, sin empresas y demás, y de verdad las personas están reventadas. Hay unos casos de burnout, de enfermedad laboral graves. Las personas están de psiquiatra, están de médico, están desarrollando patologías físicas con trastornos que antes no se veían, cutáneos, por ejemplo, o unas manchas, acné, respiratorios, y muchos que ni siquiera les dio COVID, ¿no? Y lo que tú dices, y gran parte de lo que hemos detectado a través de esos talleres es que las personas que malos sufren fueron personas que no supieron y no se les educó. O sea, aquí algo que la gente no hizo fue, faltó educación. Claro, la pandemia fue un momento u otro, pero los departamentos de recursos humanos, las ARLs, debieron haber preveído y educado a los trabajadores. No era simplemente mándelos para la casa hacer teletrabajo. Bueno, ya sabemos que para hacer teletrabajo, que es una buena opción para la ecología, para bienestar de algunas personas, necesita primero una educación, ¿sí? Las personas tienen que ser educadas. A nosotros desde niños nos han educado que hay ambientes para hacer cosas. Hay un ambiente para estudiar, un ambiente para trabajar, un ambiente para socializar, ¿no? Con la pandemia todo se revolvió en la casa. La socialización, el trabajo, los niños, la familia y la educación. Y desafortunadamente nosotros somos unos animalitos de que si no nos ponen desde afuera las normas, nos es muy difícil, si no nos han educado e entrenado, en cumplir unos, o sea, en auto-educar, en auto-regularnos, ¿no? La auto-regulación es muy difícil. Entonces comenzaron a ver series a horas que no debían, a hacer mercado a horas que no debían, a cuidar los niños a horas que no debían, y por lo tanto el estudio y el trabajo se las acumuló para las horas en las que deberían estar descansando. Y esto, pues, se nos volvió algo inmanejable. Fuera a los jefes no los educaron. Y ya hemos tenido varios que en otros talleres, como discusiones, porque hay jefes que no, y profesores que no respetan los horarios, espero que no han sido uno de esos, de enviar correos, de hacer solicitudes, de que comenzaron a afectar la vida de las personas. Y los colombianos, los latinos, somos muy olímpicos con eso. No hay países, incluyendo Brasil, en los cuales es prohibido y no se puede, y es muy mal visto, es una grosería solicitarle a alguien un informe, un trabajo, un correo, a horas no laborales, ¿sí? Y eso también es educación desde el colegio, ¿no? O sea, uno lo tiene que educar desde el colegio a respetar la vida y la salud, porque es que no es una cuestión de, es ahora yo que tengo tiempo. Cuando yo lo hago a esas horas, estoy poniendo en riesgo la calidad de vida y el bienestar de otras personas. Los estoy empujando al abismo de la enfermedad, ¿sí? Que era lo que yo discutía con varios ejecutivos. Oye, es que esto es un problema también ético, ¿sí? Yo sé que tú quieres el control y que sí, que sí, pero cuando excedes el control de tus trabajadores, y los sobrecargas en horarios no laborales, pues lo que estás es empujándolos hacia el cáncer, la diabetes, la hipertensión, los estás matando, o sea, no sé si quieren ser culpables de la muerte de decenas de personas de aquí a 20 años, porque es que además esto se ha reflejado en 20 años, ¿sí? María Juliana. Creo que, no me acuerdo exacto, pero creo que yo fui riesgo, grave riesgo, creo, si no estoy. Pero es que creo que, digamos, en mi caso he dejado de tener horarios fijos de sueño, o sea, como que cuando acabe de hacer las cosas y no presto mucha atención como sobre la importancia del sueño, como que hasta que uno de verdad como que se da cuenta de las consecuencias que tiene, porque muchas veces yo creo que no es tanto falta como de que la gente lo quiera hacer, sino de ignorancia por la gente, porque en mi caso, por ejemplo, pues, yo sí sé que uno sabe que es importante dormir, pero no sabe todas las consecuencias a nivel anatómico, bueno, todo eso, uno no lo sabe, entonces creo que si se lograrán hacer como campañas de prevención y de esto, haría que las personas tuvieran mucha más conciencia sobre la situación, entonces creo que, pues, en mi caso es más eso, como el hecho de, también de los espacios, creo que ahora uno como el cuarto no lo ve como para descansar, entonces también como que el sueño no se concilia tan fácilmente, también lo de las pantallas de la luz me pasa mucho, que siempre estoy como viéndolas, entonces no logro como dormir bien, y más que todo sí los horarios, no es como que yo diga voy a dormir a tal hora cuando acabe esto, sino a la hora que acabe duermo o me levanto, todo eso. ¿Y has visto alguna consecuencia de todo esto en tu salud, en tu mental o física? Pues, digamos que, pues, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, bueno, empezó todo esto que empezó, empecé como a dejar de tener horarios y todo esto, creo que afectó en el sentido de las pesadillas, me daban muchas pesadillas, y a veces no logro como que me levanto sintiendo que no descanse nada, pero sí logré como dormir, pero no tengo como esa sensación como de descanse, y también como muchos dolores musculares. Por ejemplo, sí. ¿Y de mal genio no te ponías? Sí, también. Pobres, pobres los que te rodean. Bien. Esto, ¿qué iba a decir? Algo se me olvidó. Bueno, incluso, pues, la relevancia del programa, tomé el tiempo de hacer este video más largo con ustedes, ¿sí? Es para que, como se sube a YouTube, también cumple con un objetivo más que de enseñanza, también un objetivo de salud mental, para que alguna vez le interese el tema y quiera ver el video, ¿no? Estaba pendiente por hacerlo. ¿Iba a decir algo con respecto a lo que ustedes dijeron? Ah, bueno, lo otro, muchachos, es que muchas veces ustedes no ven los efectos ahora, ¿no? Todavía sus cuerpos son resilientes, todavía ustedes son flexibles en adaptar varios mecanismos metabólicos, ¿no? Pero recuerden que hay algo que se llama sobrecarga alostática, o sea, sus cuerpos tienen buena alóstasis, pero que en la medida que va pasando y que ustedes sobreexigen la máquina, la máquina se va a ir desgastando y va quedando, o sea, van generando marcadores epigenéticos no saludables, ¿sí? Que incluso van a afectar a sus hijos en algún momento. Entonces, es momento de hacer cambios, de hacer ajustes, porque si no, en 10, 20 años es donde se van a ver los efectos. O sea, en 15 años, por ejemplo, cuando comiencen a desarrollar, se les caiga el pelo, se vuelvan canosos o canosas, se les salgan estrías por todo lado, ya no puedan bajar de peso, comiencen a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, y en los peores casos, dependiendo de sus genes, pues comiencen a desarrollar cánceres, cánceres de seno, de útero, diabetes, hipertensión, ahí vemos, ¿no? Otra cosa que yo he visto muchísimo y estoy preocupado, tengo que hablarlo con la facultad, me están llegando muchos correos de personas incapacitadas en el último mes, no sé si de este curso, pero de varios cursos, incluso de algunos estudiantes de otros cursos que están en instituciones psiquiátricas, ¿sí? Indudablemente, eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Totalmente, o sea, hay una explosión de casos de personas que con la pandemia y con el paro se enfermaron. ¿Sí? Valery. Profesor, a mí me pasó algo muy curioso a la hora de mirar lo de los resultados de este ejercicio que hicimos, y fue el hecho de que uno se tiende a sorprender, por ejemplo, yo tengo una amiga a la que le pedí que participara, que ella tiene muy buenos hábitos para dormir, o sea, tú hablas con ella y ella a las nueve se está durmiendo, ella tiende a madrugar, pues, a horas, o sea, habiendo cumplido las horas de sueño como recomendadas de las que hemos hablado y eso. Y se me hizo muy curioso el pensar de que normalmente, en vez de decir, pues, decirse a uno mismo de que yo debería empezar a actuar de esa manera, uno se empieza a sorprender, uno se sorprende el por qué ella actúa de esa manera. Es como, pero ¿por qué te acuestas tan temprano? Es que acaso no tienes trabajos, o es que ya tienes sueño, algo así, o sea, el hecho de que ya estamos como, ya está tan naturalizado esta mala forma de dormir. Sí, ¿por qué no te acuestas a las tres de la mañana mirando TikTok e Instagram? Exacto, o incluso a mí me pasa, yo me acuesto tarde cuando estoy haciendo trabajos, pero no tiendo, no tiendo a ser de esas personas que pueden durar mucho tiempo despiertas en la noche. Y, o sea, y pasa lo mismo, es como en menor grado, pero uno se pregunta, ¿por qué tengo sueño tan temprano? Si no es hora de que normalmente me acueste, aunque sean las doce o las once y media de la noche. ¿Tú dices algo? Sí. Ya eso, sin meter a eso. Dale, te reina. No, profe, era eso que me hizo muy curioso el hecho de que uno, ya cuando uno categoriza el hecho de que eso es lo saludable y que la mayoría estamos en poco saludable o recomendable, es que una verdad se da cuenta que no debería cuestionar ese tipo de actitudes sin intentar mirar. Es algo muy interesante que yo creo que amerita una investigación. Sí, ahí puede salir una tesis de pregrado, por lo menos, o además, incluso. Y es sobre las actitudes hacia el dormir. Yo creo que tenemos unas creencias, unos imaginarios en la cultura, en esta cultura basada en la producción, en lo rápido, en la cual se le ha dado un valor, una desvalorización al sueño. Se ve como una pérdida de tiempo, como algo no relevante, o al hecho de dormir. No es algo sagrado, debería ser algo sagrado, ¿no? Y lo que tú dices, y se ha normalizado el mal dormir, o se ha normalizado la mala higiene del sueño, ¿sí? Y eso, en última, son creencias culturales. Eso no es un problema, o sea, lo que tú dices. Eso es parte de lo que está en las películas, en la literatura, en las discusiones, en las familias. Sería muy interesante hacer una investigación sobre la relación entre las actitudes hacia el sueño y el dormir, y compararlo con salud, o con otro tipo, o con rendimiento académico, o con otro tipo de cosas, ¿no? Lo que tú dices. Sí, poder, por ejemplo, si aquellas familias en las cuales hay actitudes más negativas hacia el dormir, tienden a tener más problemas de salud mental o física. Eso sería una tesis bien interesante. Gracias, Vale. Tienes toda la razón. Y la última pregunta sobre el tema, ya para cerrar esto, la escribieron, ¿sí? Y me preguntan, un ciudadano preocupado me pregunta si las relaciones sexuales antes de dormir afectan la higiene del sueño. Depende de cómo sean tus relaciones sexuales, o bueno, cómo sean, y la frecuencia. ¿Sí? En general, no, uno esperaría que no, que si es una relación, o sea, que después de la relación sexual, de que en una hora más o menos, o en media hora, puedas conciliar adecuadamente el sueño, ¿no? Por los mismos cambios, a nivel de química y metabólicos que ocurren durante la relación sexual, incluso pueden promover un buen dormir, pero siempre y cuando no te despiertes a la una o dos de la mañana a tener sexo, ¿sí? O sea, donde sea, o sea, donde la relación sexual no vaya en contravía de la cantidad de horas y la calidad misma del sueño, ¿no? O que tengas una vida sexual tan desbordada, o cómo llamarla, diferente, que pueda comprometer la actividad del dormir, por ejemplo, no sé, de fiestas, o en, no sé, sí, o sea, es, porque, o sea, en esencia, la respuesta corta es que uno esperaría que no, que la vida sexual no comprometa la calidad del sueño, siempre y cuando la vida sexual no se desborde a que interfiera con la calidad del sueño, ¿sí? Claro, uno puede cometer pecaditos en todo, ¿no? Puede haber una noche que esté trasnoches, viendo películas, comiendo algo, viendo televisión, rumbeando, o en una vida sexual desbordada, o como les guste, ¿sí? No quiere decir que la calidad del sueño tiene que ser siempre y todos los días, lo que tiene que ser, lo que estamos hablando es la tendencia, ¿no? Porque hay personas que se desbordan, que rumbean de jueves a lunes, pues entonces martes, miércoles, si tienen un sueño terrible. ¿Listo? Las sugerencias ahora sí para mejorar la calidad del sueño, la higiene del sueño, es ajustar la habitación para dormir, una habitación iluminada, con luces amarillas, hacer una rutina para dormir, que comience siempre con las mismas conductas, ya puede ser empillamarte, o que sea, cepillarte, si rezas, rezar, pero que sea un ritual que siempre cuando comiences a hacerlo comience a predecir la llegada de las ganas de dormir, el dormir, tratar de no usar tecnología al menos dos horas, o sea, si trabajos y eso, si tienes que terminar los trabajos por lo menos una o dos horas antes, y evitar tener el celular dentro de la habitación, ¿no? De instalarle los filtros de luz azul, ahora estos se instalan automáticamente en los computadores y en los celulares por salud, ¿sí? Tratar de no leer en la cama, de si tenemos insomnio, no quedarnos en la cama porque condicionamos la cama con el insomnio y luego solo estar en la cama ya nos da insomnio, si tenemos insomnio, levantarnos, dar una vuelta, ¿sí? Reducir las luces LED e intensas y cambiarlas por luces amarillas y o rojas, no consumir ayudas para dormir, como valeriana, agüitas y demás, esto puede dificultar también después poderse quedar dormidos si la ayuda, no sustancias psicoactivas, no comer tres horas antes de dormir comidas grandes y no hacer ejercicio dos horas antes de dormir, ¿sí? Siestas de 30 minutos en mediodía, después de mediodía, después de clase de psicobiología, tratar de tener una vida saludable y aprender a controlar nuestras emociones. Esas serían como las mejores estrategias para mejorar la calidad del sueño. Bien. Bueno, y lo último que les iba a decir es, recuerden que este ejercicio que hicimos de higiene de sueño y calidad de sueño es pedagógico, ¿no? Eso no es un instrumento, no es un diagnóstico, es simplemente una guía, ¿sí? No van a decir que yo les diagnostiqué que tienen trastornos del sueño, simplemente es una guía para hacer el ejercicio y para conocernos un poco más y también ayudarlo a nuestras familias.